Música Extraño a los barrios, ojo, ya no hay nada Te haces demasiado, pero te vas a dolor Que si te haces sentir mejor, a pesar No me muero por ti, que si, que si A mí a mí me haces igual, no hay nada más Que te haces, y eso te haces, y si te haces sentir mejor Ya no quiero pasar y regresar y no te voy a amar Tu te haces igual, no hay nada Y el mundo da esa prensa, que el sueño ha traído un extraño tan grosor, que es algo que ahogar, que hable demasiado, que no lo hagan. Y si te hace sentir mejor pensar que aún no puedo por ti, que sí, que sí, a mí me da igual, a mí me da igual, y que sí, que sí, que sí, que sí, a mí me da igual, que así, a mí me da igual, a mí me da igual, que sí, que sí, que sí, a mí me da igual, de dónde estás atrás de esto. Y tú tienes que pensar que te sueño a mi alma, que te extraño tanto solo, como sea gronad, Yo quiero ver, adiós Si te haces sentir mejor No hay salida, no puedo ir Si, a mí ya me das igual No hay nada más No hay nada más Si te haces sentir mejor Si te haces sentir mejor Que no vas a regresar Te dejo de amar Y creyéndome como tú Si te haces sentir mejor Te dejo de amar Te dejo de amar Te dejo de amar ¡Vamos!